Ha pasado un día tal vez, pero ya te extraño Y al acordarme de ti, el silencio es vano Porque no puedo escuchar tu voz Necesito del calor de tu amor Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Ha pasado un mes, un año tal vez más Ya quiero estar ahí, escuchándote a ti, baby Y al pasar esta eternidad Yo estaré aquí, esperándote a ti Y aunque no pueda escuchar tu voz Necesito del calor de tu amor Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas 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 Y quiero creer que todavía estás Duele más cuando tú te vas Gracias por ver el video